San Lorenzo, Aguachapán, está listo para celebrar el Festival del Loroco 2023. A través de una visita previa, nuestro equipo llegó al municipio para conocer parte de lo que se podrá disfrutar este próximo 27 de agosto en este gran festival. El Loroco es una flor muy consumida en nuestro país, preparada con muchos platillos y llenándolos de su sabor particular. Durante el festival encontrará una variedad de platillos innovadores que le decimos con toda sinceridad, valdrá la pena probar. Entre ellos podemos mencionar pan con Loroco, como esta deliciosa quesadilla, o unos exquisitos camarones rellenos con queso crema, Loroco y enrollados con jamón. También encontramos lasaña de Loroco, pizza con salsa de Loroco, las infaltables pupusas de Loroco con queso. Algunas bebidas como refresco de ensalada que lleva Loroco, limonada con sabor a Loroco e incluso una horchata con Loroco. Muy buenas tardes, en esta hermosa mañana queremos hacer la invitación a todas las personas que quieran venir a visitarnos el día 27 de agosto. Mi nombre es Soyla y por acá les vamos a estar ofreciendo lo que son los productos derivados de Loroco. Les vamos a tener lo que son las tortillas de Loroco, las rellenas de Loroco, las tortillas rellenas de Loroco y lo que son el bizcocho de Loroco y un chile de Loroco. La experiencia gastronómica es única, además de la oferta turística que nos ofrece San Lorenzo a nivel municipal. Si usted lo desea podrá asistir a las plantaciones a través de los diferentes tours que se realizan en el día. Si tiene suerte podrá cortar Loroco y vivir esta bonita experiencia. Hoy pues con el beneficio de esta planta, como es la flora afrodisiaca de Loroco, pues hemos tenido la bendición de emplear a nuestros propios, digamos, las personas de acá del municipio. La producción se ha ido ampliando conforme, digamos, la demanda en el mercado ha sido más. Es ahí como hemos tenido como ese énfasis de ir sembrando más. Y dadas las circunstancias que explicaba anteriormente, de que ya se exporta hacia otros países, bueno, a toda Centroamérica se exporta, ¿verdad? Nosotros somos aledaños acá, vecinos con Guatemala y es un país que lo consume mucho también. Le comento que San Lorenzo tiene una amplia producción de Loroco y un aproximado de 150 personas que lo producen. Su temporada es a mediados del mes de mayo y anda terminando con su cosecha al finalizar el mes de agosto o a principios de septiembre. El día del evento se disfrutará de un ambiente familiar lleno de muchas actividades, música y, por supuesto, gastronomía. Así que no falte y disfrute del Festival del Loroco 2023. Para este es El Salvador, Brenda Granados.